Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo Pirlo de Juanjus, ¿qué tal estáis? ¿qué tal todo? Hoy como veis no hay directo, no matarme, ya os dije que en algún momento íbamos a hacer un poco de parón que también es necesario para coger muchas fuerzas y bueno, han pasado muchas cosas, ya os iré contando a lo largo de los próximos días con mucha calma, pero sobre todo quiero destacar, primero felicitar a la selección española por ese triunfo tremendo que han cosechado ayer, quieras o no es una cosa que no pasa todos los días y hay que disfrutarlo, y también felicitar a la televisión española que ha arrasado con picos de 15 millones de espectadores, o sea el especial de después del partido 14 millones, cuotas de más de un 80% en los minutos de oro, de locos, o sea la televisión española en una semana ha conseguido lo que sacó la audiencia de la final de Eurovisión con Beth y con Rosa, en una semana, son datos para destacar y ha sido muy bonito ver como el locutor del partido recordaba a Ángel de la Casa, a Matías Prats y a todos los reporteros históricos que no han podido nunca, que se dice pronto, dar un triunfo de España en televisión española ¿no? porque eso siempre acabó en Telecinco por cosas de la vida y ha sido muy bonito, muy bonito, además ya el previo al partido más de 7 millones, el partido 3,5 millones y un 35,7 que ha cosechado la primera cadena, o sea de locos, datos de locos, hoy va a ser el triunfo por Madrid, te entiendo, y el Gran Prix se va a retrasar un poquito que tampoco le va a sentar mal, el que va a tener un poco de complicación va a ser supervivientes que también hacen una división de esos que hacen ilegales porque no se pueden, y Jorge Javier verá como su programa se verá un poquito perjudicado ¿no? Ya me iréis comentando como visteis el final de la Eurocopa, yo ya os diré, pero ha sido muy divertido porque he estado un poco en zona contraria, y había un silencio cuando perdieron que te vuelve loco. Bueno, seguiremos informando, de verdad muchas gracias a todos por estar ahí, comentad, opinad, suscribiros, beso enorme, y en el canal sin contenidos, estaros muy pendientes, si queréis más directos ya sabéis, coger un poco de hemeroteca de la lista de reproducción de directos, que hay unos momentos de oro. Nos vemos.